Hola, bienvenidos a Detrás e Imaginación. Luego hablaremos sobre autores que no os imaginaríais que han autoeditado alguno de sus libros, o bien una vez que la fortuna les ha sonreído, o bien antes de que les sonreiera la fortuna, o bien aquella obra que por más que presentaron a editoriales, nadie se la compraba. Y dentro de estos autores, autores que han tenido que autopublicar en algún momento, y que os vais a sorprender por los nombres que voy a mencionar, se encuentra la autora Margaret Atwood, nacida en 1939, escritora de origen canadiense, que lleva escribiendo libros desde el año 61. Como sabéis, profesora de literatura ha escrito El cuento de la criada en 1985. Su primera obra en el mercado fue Doble Perséfone, de 1961, y es un libro de poesía con siete poemas, nada más. Y tuvo que autopublicarlo. Y no utilizó ninguna editorial, sino que hizo 220 copias en la imprenta y diseñó su propia portada. Pero con ese libro ganó el premio de J. Pratt de poesía y, bueno, no triunfó al nivel del Cuento de la Criada, pero dentro de la poesía, Margaret Atwood ha destacado, ha continuado escribiendo libros y no ha parado. Otro autor que también ha autopublicado al principio fue Federico Moccia. Federico Moccia tiene 61 años, nació en 1963, y es un autor italiano de novelas como A tres metros sobre el cielo, El paseo, Tres veces tú. Moccia es un claro ejemplo de que la escritura no entiende de edad, y que no hace falta escribir tu primer libro a los 20 años para triunfar. En 1992 Federico Moccia decide autopublicar su primer y más famoso libro hasta la fecha, A tres metros sobre el cielo. Tras haberlo rechazado varias editoriales, autopublica su libro a través de una pequeña editorial. Y es ahí donde él asume todos los riesgos y toda la inversión, y el boca a boca comienza a catapultar su libro aumentando la demanda. Ante la falta de ejemplares, había gente que incluso fotocopiaba el libro. Y por fin, en 2004, Federico Moccia decide reeditarlo. Esta reedición le proporciona aún más fama y le llevó la producción al cine. La historia de Federico Moccia nos hace reflexionar sobre el concepto de autopublicación. Si tu libro es bueno, da igual que esté autopublicado o publicado por una editorial. El éxito estará asegurado. Basta con tener paciencia, motivación y pasión por la lectura. Otro autor que te sorprenderías, te vas a quedar a cuadros, que ha autopublicado sus libros, es Polo Coelho. Polo Coelho es un autor brasileño, nacido en Río de Janeiro en 1947, y publicó su primer libro, El peregrino de Compostela, también llamado Diario de un mago, en una pequeña editorial. En 1987, Pablo Coelho ha triunfado vendiendo millones y millones de ejemplares. Pero tras 30 años de ser un novelista de éxito, en una conversación con uno de sus sobrinos, le enseñaron cómo había libros suyos pirateados en Internet, fotocopiados en PDF. Y Coelho se dio cuenta de que las editoriales ya no prestaban atención a aquellas ediciones de sus libros antiguos. Solo buscaban el bestseller, el blockbuster, el actual, el de hace cinco temporadas, el que era el siguiente. Coelho entonces recuperó los derechos de un ensayo publicado en 1991, El don supremo, y junto a su obra de 2008, Como el río fluye, en 2015 autopublicó ambos, con un enorme éxito. ¿Por qué? Porque él quería ser el dueño de sus libros, y como tal, tenía los derechos obviamente ya recuperados, de una obra que las editoriales ya la daban por amortizada, pero que él insistió, la autopublicó y vendió muchísimos ejemplares. Otra autora inglesa, para más señas, que en el siglo XIX autopublicó su primera novela, fue Jane Austen. Jane Austen corría el año 1810 y un editor aceptó publicar su manuscrito, pero no al riesgo, le dijo, yo publico tu novela, pero de forma anónima, y como anotación de la autoría, solo puso un Vallei Lady, por una mujer. Austen asumió los costes de la primera edición, nada menos que de sentido y sensibilidad. La autora ganó 140 libras de terlina con la venta de este libro, y a partir de entonces publicó todas sus otras novelas. Otra autora del siglo XIX, que murió en 1943, pero que nació en 1866, es Beatrix Potter. Beatrix Potter era una ilustradora y escritora británica. Su primer libro fue el cuento de Pedro el Conejo, The Tale of Peter the Rabbit, y se dedicó, con el apoyo de su familia, a publicarlo. Pero a ningún editor le interesaba el manuscrito. Así que autodictó ella misma el libro, hizo 250 copias y tras el éxito, uno de los editores que la había rechazado, contactó con ella llegando a un acuerdo en 1902, y ese mismo año ya se habían vendido 20.000 ejemplares. Hace unos años, Sony Pictures emitió el largometraje que lo tituló Las travesuras de Peter Rabbit, y fue todo un éxito. El número de ventas y las regalías que recibió Potter le permitieron tener una vida acomodada, y la motivaron para continuar escribiendo otras historias, todas ellas cuentos infantiles de bastante calidad literaria. Así que si creíais que la publicación era algo de hace pocos años, estabais equivocados. Se puede decir que Beatrix Potter es un claro ejemplo de mujer luchadora en una época donde ser escritora y esposa no estaba tan bien visto como hoy día. 40 millones de copias ha vendido el cuento del Conejo Peter, escrito por Beatrix Potter, que lo autopublicó debido a que su editor no quería asumir los gastos de la impresión con ilustraciones. Otro autor que te sorprenderás que haya autopublicado es Marcel Proust. Marcel Proust, genio literario del siglo pasado, tuvo que recurrir a la autopublicación para el orden de sus libros. Su primer libro, Los placeres y los días, de 1894, un comprendido de poemas en prosa, retratos y relatos largos de un estilo decadente ilustrado por Madeline de Mayer, y Proust también tuvo que financiar la primera parte de En busca del tiempo perdido, por el camino de Swan, unos años después, en 1913, y menos mal que lo hizo, porque de lo contrario el mundo se habría perdido una gran novela literaria. De hecho, el autor tomó esta decisión tras ser rechazado por Novel Review François. Fue su responsable, el de Novel Review François André Wright, quien negó la publicación, y tiempo después, ante el gochorno de haber negado la publicación de una obra maestra, admitió que la declaró sin valor alguno en base a la imagen social que tenía del autor. Marcel Proust era un escándalo, era un bombivant y un agent provocateur de la época, y aseguró que por la imagen que tenía del autor y un pasaje que había leído al azar del libro, que le desagradó, no quiso publicarlo. Bueno, peor para él porque quedó retratado ante la historia. Virginia Woolf y su marido Leonard Woolf son dos casos también de autopublicación. Porque Virginia Woolf y su marido Leonard Woolf, que fundaron la editorial Howard Press en 1917, publicaron su primera novela a fin de viaje en 1915, en la editorial de su hermano Gerald Duckworth & Company, creando el sello bajo el que se editaría el resto de su obra. Hoy en día cada vez hay más autores que quieren controlar todo el proceso de sus libros, desde su edición hasta el lanzamiento y la distribución. Ni mucho menos estamos comparando el caso de Woolf y Howard Press con la actualidad, pero sí que es un ejemplo para coger el toro por los cuernos y no esperarte sentado en casa. Otro autor famosísimo, que también autopublicó, fue Edgar Allan Poe, que en 1827 autopublicó el primer poemario bajo el nombre Summerland and Other Poems. El poeta, avergonzado, pagó la publicación de su bolsillo, del que sólo se imprimieron 50 copias. Al principio del prólogo colocó la advertencia llamándose a sí mismo principiante, como excusándose por su bichoñez para afirmar que la mayoría de las composiciones, todas geniales, por cierto, habían sido escritas antes de los 14 años. Otro autor también autopublicado es Jorge Bucay. Jorge Bucay vende libros. Hoy en día, Cartas para Claudia se ha vendido miles de millones de ejemplares. Y también vio la luz gracias a la autopublicación, publicando las primeras 500 copias junto a su esposa. Y con el maletero del coche, al rebotar de libros, recorrió las librerías de su zona para ponerlo a la venta. Bucay actualmente es un autor tan polémico como Superventa. Una autora que también autopublicó su primera novela es Eva García Saed de Urtudy. Sí, sí, Eva García Saed de Urtudy, que actualmente publica en Planeta y que ha sido premio Planeta con Aquitania. Pues sí, Eva es diplomada en óptica de optometría y empezó su carrera autopublicando. Durante dos años estuvo todas las noches documentándose y escribiendo su primera novela, La Saga de los Longevos. Probando fortuna en editoriales tradicionales y como les ha sucedido a muchos, se cansó de esperar y decidió concederse ella misma la oportunidad de haber autopublicado su obra. Contrató una portada, diseñó una página web y se autopublicó en Amazon. La promoción en internet y con las redes sociales y el boca a boca entusiasta de los lectores en 2012 se convirtió en un fenómeno literario. A raíz de esto, la esfera de los libros publicó la obra en papel y el resto de su historia de la literatura. Armando Rodera. Armando Rodera también es el escritor madrileño. Estaba cansado ya de ganar concursos infantiles de cuentos cuando iba al colegio. Estudió ingeniería de telecomunicaciones e informática y trabajó casi una década en el sector tecnológico hasta que decidió darle un volantazo a su vida y dedicarse a la literatura. Se estrenó autopublicando su primera novela en digital, El color de la maldad, con la que tuvo en 2014 un gran éxito internacional. El color de la maldad se publicó en inglés con el nombre de Color of Evil, que fue un éxito rotundo de ventas en Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. Publicada por la editorial Thomas & Mercer. Era la primera vez que un libro autopublicado por un autor español se traducía y publicaba en inglés por el gigante editorial norteamericano. El color de la maldad fue durante tres años thriller Policía con Español, más vendido en Amazon.com. Y otro de sus libros, La posada del viajero, el tercer ebook más vendido en Amazon España en 2016. Con la rebeldía del alma también ha sido número uno en Amazon y topo en novelas de suspenso romántico en español. Blanca Miosi Blanca Miosi es una autora premio literario de Amazon, peruana, africada en Venezuela. Con su novela La búsqueda, basada en la vida de su marido y un superviviente del campo de concentración de Auslitz, Blanca obtuvo un año y tres meses en el top 100 de los más vendidos de Amazon en todas las categorías. Hasta la fecha ha publicado casi 20 libros y la gran mayoría de ellos han formado parte del top 100 de bestsellers. Ellas solo publican Amazon. Enrique Lasso, todo un referente de la autopublicación en España, el escritor extremeño Enrique Lasso, nacido en Badajoz en 1972 y fallecido en 2018, dirigenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Marketing. Escribió libros con ocho años y entre manuales y novelas terminó publicando más de doscientos. Enrique Lasso publicaba con trece seudónimos y traducía él mismo sus propias obras. Los Crímenes Azules, protagonizados por la gente del FBI de Ambos, fue su primer gran éxito, del que vendió más de 600.000 copias y fue el libro electrónico en lengua española más vendido en todo el mundo en 2016. La obra de Enrique Lasso ha sido traducida que incidió en más de dos millones de ejemplares. En 2017 Amazon le dio el reconocimiento como el escritor en lengua española que más libros electrónicos ha vendido en la historia de Amazon. Otro referente de Amazon, que además lo conoceréis por las redes sociales, es Esteban Navarro. Esteban Navarro es conocido por sus novelas literarias dedicadas al género negro y criminal. Ex miembro del Cuerpo Nacional de Policía publicó su primera novela en 2008. Con La Casa de Enfrente llegó al número uno de Amazon. Las editoriales tradicionales como Edición B llamaron a su puerta y publicaron varias de sus novelas, pero pronto volvió a la senda de la autopublicación. Esteban Navarro ha sido finalista del Premio Nadal en 2013 con La Noche de los Peones y sus novelas Los Crímenes de la Vecelaria, La Casa de Enfrente y La Noche de los Peones son entre las más vendidas de Amazon. Yo he leído Verdugos y no está nada mal. O sea que os lo recomiendo. Fernando Gamboa. Bueno, Fernando Gamboa estaréis cansados de verlo cada vez que entráis a Amazon.es o Amazon.com a buscar una novela. Este barcelonés, que junto con Enrique Lasos, el autor independiente más leído en lengua española, dedica su tiempo a bajar por el mundo en busca de nuevas historias y escenarios para sus libros y aventuras. Cuenta con más de 300.000 lectores en todo el mundo. Su primera novela la publicó en 2007, La Última Cripta, un relato de aventuras que ha sido durante muchos años la novela más vendida de Amazon España. En 2014 ha publicado otro de sus números más leídos, El Capitán Rilley, aventura de acción, romance y espionaje ambientada en Europa y el norte de África a principios de los años 40. Con editoriales tradicionales también ha publicado, pero en 2011 volvió a querer tomar el control total de su carrera y se lanzó a la autopublicación en Amazon KDP. Según él, una de sus mejores decisiones que ha tomado en su vida. El autor autopublicado supone más trabajo, pero a cambio escribo lo que quiero y cuando quiero y llevo a muchos más lectores de los que llegaría de ningún otro modo. A día de hoy, Fernando Gamboa tiene nueve novelas disponibles en Amazon KDP y sus ventas se cuentan por cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Fernando Trujillo es otro caso de escritor independiente de novelas de fantasía. Según él, vende unos 5.000 libros al mes, publicando hasta este momento más de 20 novelas. Su saga más representativa es la Biblia de los caídos. Según Fernando Trujillo, nunca he ganado tanto dinero como hasta ahora. Aunque he tenido ni alguna experiencia con historial tradicional, Fernando prefiere gestionar él mismo su carrera y apostar por la autopublicación. Uno de los motivos lo explica así. Si vendo un libro en papel a 20 euros, me llevo 2 euros. Si vendo un libro en digital a 3 euros, me llevo 2 euros. ¿Qué es más fácil que ocurra? Contestar vosotros mismos. Lorena Franco. De Lorena Franco yo he leído Perdida en el Tiempo, que es... No, La Viajera del Tiempo, perdón, que es preciosa. Una novela histórica muy bonita. Barcelonesa, actriz y escritora, ha conseguido seducir a más de 250.000 lectores con la novela La Viajera del Tiempo, finalista del Premio Literario de Amazon de 2016 y todo un fenómeno de ventas en España, Estados Unidos y México. La Viajera del Tiempo es la primera novela de su trilogía de viajes temporales que se completa con Perdida en el Tiempo y La Memoria del Tiempo. Todos sus libros han alcanzado el número uno de ventas en digital. Lorena actualmente es una escritora híbrida. Combina autopublicación, KDP, con editorial tradicional como Ediciones B, Esfera de Libros y Planeta. Cuenta con cerca de 20 libros publicados en Amazon y es una de las escritoras más vendidas y mejor valorada de la plataforma. Marcos Chicot, este madrileño licenciado en Psicología Clínica, en Psicología Laboral y en Económicas, escribió su primera novela Oscar en 1997. Pero el éxito y reconocimiento del público y la crítica le llegó de la mano del asesinato de Pitágoras en 2013, el book más vendido del mundo, y tras mantenerse varios años en sus primeros puestos, se ha convertido en el libro electrónico en lengua española y era más vendido del mundo. A Chicot se le ocurrió que podría ser una buena opción participar en un concurso literario para conseguir que una editorial tradicional lo publicara y eligió el Planeta, del que fue finalista en 2013. Pero debido a la crisis, la editorial no ejecutó el derecho de publicación y los derechos de explotación han permeatido en Chicot, quien entonces sí decidió a otro publicarla en Amazon. Después vinieron las editoriales a ser finalista del Planeta, esta vez sí en 2016, con su novela de asesinato de Sócrates y una fulgurante carrera literaria. Chicot actualmente es un escritor híbrido que publica el papel con Planeta y la versión electrónica de sus obras se llama Amazon KDP. ¿Cuántos ejemplares ha vendido? Muchísimos, más que tú y yo seguro. Bueno, llegamos al final con María del Carmen Rodríguez del Álamo. ¿Quién será María del Carmen Rodríguez del Álamo? Pues María del Carmen Rodríguez del Álamo se llama Megal Maxwell en las portadas de los libros. Nació en Alemania de madera española y vive en España desde que tenía unos meses. Esta autora de novela erótica y romántica, bajo el seudónimo de Megal Maxwell, ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, habiendo sido traducida a diez idiomas. Solo en España ha vendido más de dos millones de libros. Y es con diferencia, la escritora en este momento más vendía en lengua española. ¿Sabes cómo empezó? Autopublicando. Mientras trabajaba como secretaria jurídica, María del Carmen se dedicaba en las noches a escribir. Imprimía y encuadernaba ella misma sus novelas románticas. Se la regalaba a familiares y amigas junto con un CD con las canciones que la habían inspirado. La idea la divertía tanto que repitió una segunda vez, una tercera, una cuarta, que sí estuvo catorce años, en los que estuvo enviando sus libros a las editoriales. Sin ningún resultado. Hasta 2009. Una pequeña editorial de Sevilla apostó por ella. Después la esfera de los libros y finalmente Planeta. Cuando Pídeme lo que quieras salió publicada en 2012, su web pasó de treinta y dos mil visitas a más de trescientas mil en veinticuatro horas. Dicen que muchas de sus fans, imitando a la protagonista, retratuaron el sugerente título Pídeme lo que quieras en el monte de Venus. María del Carmen Rodríguez del Álamo ha dado un salto y puede por fin ser Megan Maxwell a tiempo completo. Y bueno, otros autores que han autopublicado son Charles Dickens con su novela Corto de Navidad, Benjamín Franklin con su ensayo The Way to Wealth, Christopher Paolini con su novela Aragón, James Joyce con el Ulises, Lisa Génova con su primera novela Siempre Alice, Brandon Saransson con sus primeras novelas, Javier del Castillo con el Castillo, Javier Castillo, el día que se perdió la cordura. Y bueno, para que veáis si la autopublicación está de moda, Amazon acaba de crear la Biblioteca de Autopublicación Amazon KDP, una iniciativa junto junto con la Fundación Ortega Marañón, que es una de las que el premio literario Amazon Storyteller, que como sabéis es el premio literario para escritores noveles más importante. Amazon y la Fundación Ortega Marañón han creado una biblioteca con 200 ejemplares del Fondo de Libros que ha resultado finalista y ganador en los premios de autopublicación Amazon KDP. Andrea Pacino, que es responsable de Amazon KDP en España, es quien ha sido responsable de esta iniciativa que nosotros no podemos más que aplaudir. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este repaso a los autopublicados y la próxima semana sí ya volvemos con un autor y una novela. Por favor comentar, ya sabéis, suscribiros y os espero aquí en Letras e Imaginación. Adiós. Gracias. 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 Gracias.